No ha sido una temporada buena en producción, pero también hay que decirlo, ha sido una temporada sumamente difícil porque por primera vez en la historia vemos que muchos, solamente el 30% de los barcos que salieron hicieron un solo viaje y regresaron y los muelles hoy nos dan el reflejo más claro de una problemática que está ahí. El tema de vedas, la falta de inspección y vigilancia, la desaparición de los programas bajo los cuales ellos venían instrumentando año con año proyectos tiene que ver con un tema de crisis que está afectando al mundo y que por supuesto el sector pesquero por ser tan vulnerable ha traído como consecuencia del no apoyo a la gasolina. La prioridad es darle a los pescadores los programas que ellos requieren de manera urgente. Está esperando que en el transcurso de los días, esta semana próxima a partir de ella, estaremos nosotros ya viendo de qué manera va quedando cada uno de los presupuestos en los diferentes rubros. En este momento no tenemos todavía los datos concretos. Fueron 92 millones particularmente en programas y el resto es gasto corriente. Gracias por ver el video.